¿Qué tal? ¿Pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? ¿Sí? ¿No? A ver, vamos a ver el chat. ¿Sí? Ok. Ok. A ver. Voy a culminar la parte de planeación de ventas y operaciones. Permítanme grabar el archivo con fecha de hoy. Y avanzamos con los siguientes temas. A ver. ¿Qué nos quedamos? Nos quedamos en el planteamiento del caso de la planeación de ventas y operaciones. La cual nos menciona que. No a diferencia, sino complementando la planeación agregada. Vamos a. O mejor dicho. El área comercial. Va a realizar esfuerzos. Llámese promociones, llámese sorteos, llámese campañas publicitarias, etcétera. De tal manera que vamos a procurar aumentar la demanda. Recuerden que cuando hablamos de cadena de suministro. Lo coloco por acá. Recuerden que cuando hablamos de cadena de suministro. Ahorita lo hago más grande. Recuerden que cuando hablamos de cadena de suministro. Incluye a la logística. Y también incluye a la parte comercial. Es bastante conocido, casi legendario. Los problemas que suele tener logística con las áreas comerciales. ¿Por qué? Porque cada uno apunta a cosas diferentes. Mientras que logístico seguía en función de eficiencias. Eficiencias en la gestión de materiales. La parte comercial seguía más que en eficiencias. En la consecución de metas. Entonces, no estoy diciendo que los señores o señoritas del área comercial no sean eficientes. Seguramente son muy eficientes en lo suyo. Pero logística se centra en la eficiencia u optimización de la gestión de materiales. Mientras que las áreas comerciales. Vamos a decirlo así. Se centran también en una eficiencia. Repito, no estoy diciendo que los profesionales de estas áreas no sean eficientes. Pero estos profesionales se centran en una eficiencia con respecto a alcanzar metas comerciales. Y como sabemos, no siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque un cliente puede querer algo. Puede querer, digamos, una fecha de envío muy específica. Un horario de envío muy específico. Pongamos, pues, que un cliente te dice. Al área comercial, ¿no? El cliente le dice al área comercial. Yo quiero el producto. Para hoy día, lunes 21 de diciembre a las 11 de la noche. Lunes 21 del 12 a las 11 p.m. Bueno, sabemos, pues, que los clientes tienen particularidades. Yo creo que en estos tiempos tan competitivos, este tipo de solicitudes no debería sonarnos tan descabellada, ¿no? A lo mejor el cliente, pues, tiene horario diurno y él, horario nocturno, perdón. Y para él es totalmente válido recibir mercadería en este horario. La pregunta del millón. ¿Tenemos la logística configurada para atender ese tipo de casos? Es decir, si tú, si la cuestión de materiales, la logística, la mueves de 8 a.m. hasta las 6 p.m. Bueno, que en la práctica termina siendo 8 p.m., ¿no? Y un cliente te pide que le repartas a las 11 de la noche. Simplemente no se puede. Entonces, estamos viendo, ¿no? Que mientras el área comercial quiere ganarse al cliente, no quiere fallar al cliente, pueden acordarse o se le puede prometer al cliente condiciones que simplemente la logística que manejamos no la va a soportar. O en su defecto, en su defecto, lo podría soportar, por no decir que lo podría hacer, pero aquí entra tallar otra cuestión, ¿a qué costo? Y miren, esto lo digo con toda la sinceridad, así puede parecer un poco duro, pero en ocasiones, a veces se dice, no es que el área de ventas no sabe, pues que ir fuera de la hora tiene un sobrecosto. Sí saben. ¿Por qué? Porque no es difícil darnos cuenta. No necesitas ser un especialista en logística para darte cuenta que horarios o condiciones especiales va a tener un costo. Claro, ¿ese costo lo va a asumir el cliente? No lo sé. Pero, como les digo, ¿no? Y ya termina esa parte introductoria. Las áreas comerciales, la gran mayoría o todos son muy inteligentes. Sí saben que se genera un sobrecosto. Sí saben que hay una exigencia mayor de la logística. Pero, no les importa. Claro, a los malos profesionales del área comercial, simplemente, ¿qué cosa quieren? Alcanzar metas. Metas de ventas. ¿Por qué? Por las famosas comisiones. Entonces, estamos ante un profesional y, bueno, a veces ya ante esto, pues, dudo en decirle al profesional que simplemente piensa en su conveniencia, simplemente piensa en alcanzar las metas. Que esto le pueda generar problemas innecesarios al área logística no le importa. Que esto le pueda generar menos margen a la empresa porque el costo se incrementa tampoco le importa. Simplemente, pues, quiere contabilizar sus metas. Pero, ahí hay dos culpables, dos responsables. Uno, evidentemente, el mal profesional. El mal profesional del área comercial que simplemente quiere conseguir sus metas. Todos necesitamos dinero, pero hay formas de conseguir el dinero. ¿Y quién es el otro culpable, el otro responsable de esta situación? Uno es comercial, obviamente, ¿no? El mal profesional que es demasiado, demasiado egoísta. ¿Quién es el otro responsable? El otro responsable es la empresa misma. ¿Por qué? Porque, bueno, la empresa es un decir. Me atrevería, diría yo, los líderes o quienes gestionan, quienes crean, diseñan el sistema de remuneraciones. ¿Por qué? Porque si tu sistema de remuneraciones para el área comercial los premia únicamente por metas, por clientes colocados, cantidad de mercadería colocada, entonces se pueden dar este tipo de casos. Pero, si un sistema de remuneraciones está en función de las metas comerciales y en función de buenos indicadores logísticos, entonces las cosas van a marchar bien o lo mejor posible, indistintamente del profesional de ventas. ¿Por qué? Porque a lo mejor podemos tener un profesional, pues, que no le importa nada más que llegar a su meta. Pero, si la empresa te condiciona, y no me parece injusto, a mí me parece más bien totalmente lógico. Si la empresa te condiciona, tú, señor comercial de ventas, te vamos a pagar bien en cuanto llegas a tus metas y en cuanto no sobreexijas innecesariamente la logística. O sea, en otras palabras, no prometas cosas que no vamos a cumplir. O que nos implicaría un costo adicional que no va a ser reconocido. Hay una pregunta, un comentario de Edgar. ¿Y se den casos, y se den esos casos en las empresas de transporte de carga? Yo me atrevería a decir que sí. ¿Por qué? Porque pongamos el área comercial en transporte de carga. Digamos, pues, que tú le pagas a la persona, a tu agente comercial, vendedor, como quieras llamarle, pues, por cliente. Pues, si el cliente tal, al cliente X, le prometes recoger su carga. Ahora, el mismo ejemplo, ¿ah? Hoy viernes, perdón, hoy lunes a las 11 p.m. Y, por supuesto, cuando tú le has prometido esto al cliente, no te has tomado el trabajo, obviamente, si eres un mal profesional comercial, ¿no? No te has tomado el trabajo de preguntar, ahí no sería logística, ahí sería operaciones. Al área de operaciones, si va a haber unidad propia o tercera a esa hora. ¿Por qué? Porque a lo mejor, pues, el cliente, el agente comercial, ¿qué puede decir? No, a mí me contrataron para conseguir clientes. Yo consigo los clientes y que operaciones se encargue de conseguir un camión. Vemos que eso es un poco jalado los cabellos. ¿De qué sirve que comercial consiga clientes si no se les va a poder atender satisfactoriamente? No sirve de nada. ¿Quién queda mal? El vendedor. Pero algunos, lo digo, pues, y que esto no se entienda como un resentimiento ni nada, ¿no? Pero, lamentablemente, pues, hay personas a veces muy cínicas. Simplemente, pues, no les importa quedar mal. Y tienen una forma de trabajo un poquito difícil, ¿no? Como quien dice, bueno, si me liga, me ligó. Si me funciona, me funcionó. Si no, siguiente. ¿Quién se termina también ganando la mala fama? Entonces, ya para acabar, vemos que también aquí es una cuestión de actitud, ¿no? No solamente de cómo diseñas tus remuneraciones, cómo ves la parte logística, sino también un tema de actitud. Por eso, y ya con esto acabo estos comentarios, tienes que filtrar bien a tu gente y planificar tu sistema de remuneraciones de tal manera que no te mate tu propia área comercial. Si tú solo le pagas por cliente conseguido, cliente conseguido, no, pues, este señor o señorita va a traer un montón de clientes, pero la pregunta es, ¿se podrá atender a todos? Si esta persona, pues, es de la forma de pensar, no, yo traigo clientes, ¿cómo los atienden? No es mi problema. Lo digo y me reafirmo, ese es un mal profesional. Al final, se está haciendo daño a sí mismo, aunque, bueno, eso puede que no le importe, pero está haciéndole daño a la empresa. Dudas, preguntas, comentarios. Obviamente, también hay malos logísticos. O sea, esto no parece un discurso en contra de las áreas comerciales. Hay malos logísticos también que prometen, aseguran y después te fallan, no asumen responsabilidad. O pongamos, ¿no? El área comercial pregunta, señor de operaciones, señor de logística, ¿vas a tener unidad, vas a tener carga, vas a tener este o el otro? Y esta persona, pues, por, este profesional, por librarse del problema, por no querer quedar mal, por no saber decir que no, dice, sí, sí, yo te consigo, confío en mí, acomode el lugar. A la hora de la hora, no hay. ¿Y quién termina pasando la vergüenza de la vida con el cliente comercial? En este caso, pues, logística ha fallado totalmente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? Ok, avancemos un poco. Entonces ya queda claro que precisamente una forma de manejar esto a nivel empresarial es mediante un área, lo llamo así, ¿no? Lo llamo así, un área que esté por encima de ambos, que los coordine, que los haga o obligue a trabajar simultáneamente. El error está cuando esta persona le responde a una gerencia, ¿no? Pongamos gerencia de materiales, gerencia logística, gerencia de operaciones, ¿no? No sé, ¿no? Una gerencia de logística, ¿ya? Pongamos así. Y esta otra persona, ¿a quién le responde? Obviamente a la gerencia de ventas, a la gerencia comercial, a la gerencia de finanzas incluso, ¿no? Pongamos gerencia de ventas. Y miren, ¿no? Se sigue manteniendo objetivos por un lado, objetivos por otro lado. Eficiencia en la gestión de materiales, eficiencia en la consecución de metas. Hazlos trabajar juntos. De tal manera que respondan a un área que trate de armonizar lo máximo posible ambas metas. ¿Por qué? Porque una empresa con una buena logística, pero sin clientes no sirve. Una empresa con un fenomenal equipo comercial, súper motivado, súper persuasivo, súper buena onda, súper confiable, pero con una pésima logística tampoco. Ni uno ni otro. Tienen que ir de la mano. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá para ya ver la parte numérica, por favor? A ver, seguimos entonces, seguimos avanzando. Ok, volviendo al caso. Recuerden que estamos prácticamente usando el caso anterior de planeación agregada para las estrategias mixtas. Así que veamos en sí la novedad. ¿Por qué? Porque en buena medida estamos haciendo lo mismo. En buena medida estamos haciendo lo mismo. Partiendo de un pronóstico, tenemos los datos operativos, tenemos datos de costos. Y por supuesto, la pregunta es, con toda esta información, ¿cómo puedo atender de la mejor forma esto? Y cuando digo mejor forma, se prioriza el aspecto de costos. Acá entra una gran cuestión. Prácticamente, prácticamente, el caso anterior es así. Ya tengo el modelo de Solver armado para ahorrarnos un poquito de tiempo. Perdón. Este es el caso anterior. Tal cual. Este es el caso anterior, tal cual. Vamos a tener unas cuantas novedades. Como va a entrar a detallar la parte comercial, no solamente me fijo en costos, sino también me fijo en ingresos o ventas. A ver, ¿qué pasó? Bueno, pongamos que la demanda que tengo que cubrir tiene un determinado precio. Entonces, estaremos totalmente de acuerdo que los ingresos van a ser el resultado de multiplicar y sumar la demanda que asumo voy a cumplir en su totalidad. Sé que es un caso un poquito o demasiado optimista, pero pongamos así. Por su respectivo precio. Esta demanda por su precio, más esta demanda por su precio y así sucesivamente. Para eso usé la fórmula suma producto. Tengo ingresos, tengo mi costo que salió gracias a mi planeación agregada y la utilidad que es la diferencia. Hasta ahí es una primera novedad. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Ok, esa es la primera novedad. Después, ¿qué más va a pasar? Porque como que se ve igual, ¿no? Se ve igual, se ve muy parecido a la parte anterior. Tal como les comenté acá arribita. Esfuerzos comerciales hay muchos. Propagandas en la televisión. Uso, ahora que está de moda, pues. Propaganda con influencers en Instagram, en TikTok, en Facebook. O no sé, pues tantas cosas. Promociones, sorteos, regalos, vales. Nosotros nos vamos a centrar en promociones. Porque es una de las formas más fáciles para poder hacer interacción. Fáciles no, perdón. Es una de las formas más notorias en las que se nota la interacción entre la parte comercial y logística. ¿Por qué? Porque si me dijeran, no, yo voy a aumentar la demanda asociándonos con tal influencers o haciendo una campaña en Instagram. Entonces, eso como que ya se va mucho más a la parte de marketing, a la parte comercial y digamos que la parte de logística ya quedó muy legada. Así que nosotros vamos a trabajar con promociones. Miren, partamos de algo. ¿Cuál es el? A ver. Permítanme. Ya. ¿Cuál es el valor de venta? 40. 40 soles, dólares, unidades monetarias. Yo voy a aplicar un descuento de una, de una unidad monetaria, un sol, como quieran llamarlo. Bueno, si quieren ponen otros números, ¿no? De tal manera que yo tengo esta información. Ahorita les digo cómo es que sale en la vida real esta información. Digamos que yo decido aplicar un descuento al precio de 40 de un sol. Entonces, ¿cuál sería mi nuevo precio? Obviamente, 40 menos 1, 39, ¿no? Hasta ahí, súper elemental. Ahora, yo tengo, o mejor dicho, el área comercial, mediante su estudio de mercado, focus group o cualquier herramienta que pueda hacer, ha calculado, ha estimado, mejor dicho, que por cada sol que descuente en el producto, la demanda aumentaría un 10%. Bueno, puede sonar un poquito arbitrario, ¿no? Puede sonar un poquito arbitrario, pero en la vida real, en la vida real, estos detalles los ve netamente el área comercial, no el área logística, por si acaso. Ahorita, pues, nos puede parecer como que arbitrario, o sea, yo estoy poniendo lo que me parece. Bueno, tengan en cuenta que ese es un caso ideal, pero en la vida real, quien debe trabajar ese impacto es el área comercial. En otras palabras, ellos, esta es la tarea de ellos. Disculpen, voy a mejorar esto. Eso es tarea de ellos. Acá lo coloco, ¿no? Tarea del área comercial. Ahora sí. Y otra cosa más, otra cosa más. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice el área comercial? El área comercial nos dice, ahorita a lo mejor. El área comercial nos dice que va a haber un aumento de la demanda. Y la demanda de los dos siguientes meses se adelanta. No sé si me estoy dejando entender. Por cada sol que apliquemos de descuento, va a haber un aumento en la demanda del mes inmediato, del mes actual, del mes que estamos trabajando, de un 10%. Por cada sol, un 10%. Y aparte, la demanda de los dos siguientes meses se adelanta en un 50%. ¿Cuál es la diferencia? Les pregunto a ustedes, a ver qué opinan. Entre aumento de demanda y adelanto de demanda. ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Miren, veámoslo así. Aumento de demanda. Bueno, me dirán, pues, en uno aumenta, en el otro lo adelanta, ¿no? Claro, eso es una forma de responderlo un poquito obvio. Pero vamos a hablar en términos un poquito más comerciales. Aumento de demanda implica quitarle cuota de mercado o market share, como le dicen los profesionales de comercial. Quitarle cuota de mercado a la competencia. Adelanto de demanda. Mis propios consumidores. Compran antes. No sé si queda clara la demanda. A ver, hay un comentario de Arnaldo Rojas. Aumento de demanda se da en el tiempo del momento y adelanto futuro. Sí, está relacionado, está relacionado, definitivamente. Pero pensemos en estos términos. Cuando aumenta mi demanda, es decir, más gente me compra, me está comprando gente que antes no me compraba. Claro, la gente que me compraba ahora puede comprarme el doble, ¿no? Y eso es un aumento de demanda. Pero habría que ver qué tipo de producto es. Algunos productos, así quieras, o mejor dicho, no siempre vas a poder comprar más. A lo mejor, pues, te gusta una gaseosa, una cerveza, te puedes comprar el doble. Porque te gusta mucho, pues. Entonces, pero tú usas cepillos, cepillos dentales. Los cepillos no vas a coleccionar muchos cepillos. Vas a comprar y si adelantas la compra, ya no compras luego. No sé si me dejo entender. O sea, esto de el aumento de la demanda tiene dos variables, tiene dos vertientes. O mis propios clientes me compran el doble o más, o le quito cuota del mercado a la competencia. Los que no me compraban, me compran a mí. Adelanto de la demanda. Mis propios consumidores compran antes. Si me compraban en enero, febrero, marzo, lo de febrero y marzo, aprovechando el descuento, me lo compran ahora. Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o comentario, por favor? Hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? ¿Alguna duda, pregunta o comentario? a ver, sigamos entonces ok, ya, y eso como se integra, esto que es netamente comercial, como se integra con la parte logística mire, vamos a hacer lo siguiente estamos usando este pequeño módulo, de tal manera que si no aplicamos promociones va al cero, y simplemente es como un caso normal de planeación agregada pero como eso ya lo vi y quiero pues mejorar vamos a ver en el caso que si aplicas promoción ahora, cuando activé la promoción tengo que elegir en que mes la aplico y miren, acaba acaba de ser lo espectacular, a ver pongamos que lo aplico en el mes 1 el mes 1 entiéndase que es enero enero, febrero, marzo, así hasta julio ok de tal manera que aquí va 1 ¿qué pasó en enero? miren, si no me creen fíjense esta parte lo voy a pintar ya fíjense esta parte muy atentos por favor igual lo repito así no se entiende cuando va cero no hay promoción como es una planeación agregada normal pero como yo quiero meterle promoción bajo estos supuestos lo activo con el 1 tan sencillo como eso y aquí elijo el mes al cual yo quiero aplicar porque va a haber diferencias no es indistinto digamos que yo aplico en enero ¿qué pasó? ¿cuánto era el precio? 40 ¿cuánto lo estoy disminuyendo? 2 ¿pero qué pasó con la demanda? nuevamente miren gánense con esto esto es lo normal yo aplico mi promoción en enero ¿ah? otra vez ¿no? miren miren sobre todo estos números cambiaron estos disminuyeron porque parte de esa demanda el 20% se fue acá aquí aumentó porque se adelantó 20% de esta demanda y su propia demanda su propio aumento del 20% incluso digamos que tú solo le bajas un sol es menos tú le bajas 5 soles es mucho más ahora acá no queda la cosa ¿qué va a pasar en febrero? obviamente enero se mantuvo y aquí hubieron los cambios ¿qué va a pasar en marzo? igualito ¿no? miren ¿qué va a pasar en abril? ¿qué va a pasar en mayo? ¿y qué va a pasar en junio? ahora miren muy bien lo que va a pasar elijamos un mes elijamos febrero perdón marzo cualquier mes yo ya no puedo confiar en esta en este resultado porque ese resultado es cuando no había promociones así que ¿qué cosa hago? simplemente voy a correr el solver nuevamente el modelo está tal cual y obviamente se actualizó obviamente se actualizó ¿me salió más o me salió menos? aquí permítanme ahí está esto es promoción en marzo ahora miren quitémosle la promoción corramos nuevamente el solver entonces esto es sin promoción este es tu costo ahora con promoción en marzo aumentó el costo pero veamos ¿cuánto es la utilidad sin promoción? lo copio tal cual ¿no? esta es utilidad ahora aplicando la promoción en marzo corramos el solver nuevamente y veamos qué pasa ¿no? ok ¿nos conviene o no nos conviene? parece que no sin promoción tengo este costo y esta utilidad con promoción en marzo tengo un mayor costo y una menor utilidad ¿qué significa? que no me conviene aplicar promoción en marzo puedo probar puedo seguir probando a ver entonces estoy aplicando una promoción en febrero en febrero estoy un ratito colocando los datos porque luego se me mueven listo ahora vamos a quitarle la promoción y nuevamente correr el solver ahí está miren sin promoción con promoción me aumentó el costo pero también me aumentó la utilidad entonces aquí así jugando un poquito con los números me doy cuenta que me conviene hasta ahora aplicar una promoción en febrero tendría que comparar los otros valores para ver en qué otro mes me es más conveniente aplicar las promociones esa es la utilidad de la planeación de ventas y operaciones alguna duda pregunto comentario por favor alguna duda pregunto comentario ¡Gracias! ¿Qué tal? ¿Alguna duda, pregunto, comentario, por favor? Estamos viendo, ¿no? Estamos viendo que con una promoción puedo aumentar básicamente la utilidad. Lo que más me aumenté mi costo, ya sé. Pero estoy aumentando la utilidad y eso hace que valga la pena. ¿Qué tal? ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor, hasta acá? Gracias. 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 Seguimos avanzando. Bueno, entonces, por favor, no hay dudas. Para seguir avanzando, entramos a la parte de transporte y distribución. A ver, sigamos entonces. Lo minimizo, podemos volver si gustan. Vamos a entrar ahora a otra parte de la cadena de suministro. Vamos a ver en primer lugar costos de transporte y luego vemos costos relacionados a los procesos de distribución. Ok. Ojo, son dos archivos para el caso de costeo de transporte, pero prácticamente son los mismos. Solo que cambia en el resultado final. Por eso lo puse como un caso y otro caso, pero en esencia son básicamente los mismos. A ver, entonces empecemos. Costeo de transporte. A ver, vamos a grabarlo con comentarios. Yo les pregunto, ¿cuál es la diferencia? Permítanme. Antes de ponernos numéricos, les pregunto a ustedes, ¿cuál es la diferencia entre transporte y distribución? Porque en ocasiones se les suele llamar igual, pero ¿son iguales siempre, inequívocamente? Transporte, distribución, ¿es lo mismo realmente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Edgar Prado, ¿es igual? ¿No es igual? Ok, si nos gusta comentarnos cuál es la diferencia o cualquiera que desee participar. O si alguien cree que es lo mismo, no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuál creen que sería la diferencia si es que consideran que hay una diferencia? En transporte se planea ruta y distribución se realiza la operación usando el transporte. Tengo algunas pequeñas diferencias con eso, pero sí hay varios puntos en común. Ok. A ver, antes para la entrega del producto al cliente. Ya. A ver. Ahora voy a hacer unos comentarios, pero ¿alguien más quiere participar, agregar? Ojo, esto no lo piensen como solamente un ejercicio teórico, ¿no? Porque tenemos que detenernos, siquiera una vez en nuestras vidas profesionales, a pensar un poquito en esto. A ver, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien? ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere participar? ¿Ago ver? A ver, vamos a partir pues de la realidad. No es nada extraño que muchas empresas al transporte o al área de transporte, bueno, en realidad más que área vender a ser un proceso dentro de la cadena de suministro, lo tomen equivalente o sinónimo de distribución, incluso en algunas empresas, ¿no? Existe el área de transporte y distribución, ¿ok? O también hay un área, disculpen la tilde, un área de transporte o hay un área de distribución Acá va con tilde también, ¿no? Área. Un área de transporte, un área de distribución, pero terminan viendo ambos, transporte y distribución. O sea, tu área se llama transporte, pero termina viendo transporte y distribución. Tu área se llama distribución, pero termina viendo transporte y distribución. Y como que esto contribuye a reforzar la idea de que son lo mismo. Hay muchos profesionales que piensan que son lo mismo. ¿Por qué? Porque las empresas a donde van, al área le llaman transporte y está a cargo tanto del transporte como la distribución. Al área dicen distribución y están a cargo de ambas cosas. Y repito, este tipo de clasificaciones refuerzan la idea, a mi parecer, más que errónea, inexacta, que transporte es igual a distribución. Ahora, ¿cuál vendría a ser una diferencia? Tomando también la idea de Edgar, pero un poquito según mis conocimientos, ¿no? Veámoslo así. Transporte, como su nombre lo dice, viene a ser básicamente la ejecución, ejecución del movimiento de materiales, del movimiento de materiales y o personas. ¿Por qué? Porque podemos estar en una empresa de transporte de personas, transporte de pasajeros. Ya sabe que en transporte, transportamos cosas o transportamos personas, o ambas a la vez. El transporte hace referencia a la ejecución de un punto A a un punto B. Y la distribución hace referencia a la asignación de recursos, entiéndase materiales, llámese camiones, ¿no? Y humanos, llámese conductores, a la asignación de recursos para el cumplimiento del servicio. Aquí vendría a ser la ejecución del movimiento de materiales y o personas como parte, o mejor dicho, claro, como parte del servicio. No sé si logramos ver la diferencia. Distribución suele tener, digamos, una orientación más planificadora. Mientras que transporte en sí, suele tener una orientación más ejecutiva, de ejecución. A ver, perdón. Esta vendría a ser la diferencia. Ojo, también puedo planificar mi transporte en cuanto puedo planificar los mantenimientos, entre otras cosas. O puedo planificar, pues, los abastecimientos de combustibles, qué sé yo. Pero, entiéndase que en cuanto a el cumplimiento del servicio para la asignación de recursos materiales, viene a ser distribución. Transporte básicamente es la ejecución, el movimiento en sí. Una cosa, es decir, cuando debo entregar la carga, quién, o mejor dicho, qué unidad debe recoger la carga. Y otra cosa, es el traslado hacia el punto para recoger la carga. Mientras que estas dos, lo vería, distribución, distribución y esto básicamente transporte. Ahora, hago un par de comentarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien me va a decir, y con total justicia, justicia en la medida que yo no puedo, pues, este, negar la experiencia de nadie. Alguien puede decir, no, pero yo he trabajado, o yo mismo siendo jefe de transporte, yo también he hecho esto. Y mi cargo no era distribución, mi cargo es o era supervisor, jefe, programador de transporte. Yo he hecho estas cosas que usted indica que es para distribución. ¿Ok? Pero también podría pasar lo contrario, como era mi caso. Distribución, y veía esto, ¿no? Supervisaba al conductor, hacía las rendiciones, planificaba los mantenimientos, gestionaba los pagos con los mecánicos, del taller a donde llevábamos. Y precisamente este tipo, a ver, hay un comentario. Checklist también, ¿no? O sea, mi cargo era distribución y terminaba viendo los checklists. Es decir, que tengan, pues, sus implementos, todo ese tipo de cosas. Repito. Este tipo de clasificaciones propias a la realidad, o mejor dicho ya, el criterio de cada empresa hace que refuercen esta idea. No digo que esté mal en sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor tu cargo es distribución. Tú haces todo y te va bien. A la empresa le va bien, hace dinero, satisface a los clientes. Entonces, uno puede pensar, ¿no? Esto se vuelve bien empírico. Si así estamos haciendo las cosas y nos va bien, entonces, caramba, debe ser igual, ¿no? Y viceversa. Por eso, no es que si tú lo haces en desorden, te va a ir mal, la empresa va a fracasar, tú eres un mal profesional, nada que ver. Lo puedes hacer al revés, todo junto y tener éxito. Por eso, digo, ¿no? Esto no es que sea estrictamente erróneo, pero sí resulta inexacto. Además, hay una cosa clave, y con eso ya acabo esta introducción. Hay una cosa clave. Cuando la empresa no tiene muchas unidades, conviene centralizar transporte y distribución en una sola área. ¿O no? No sé, acá esto ya es bien empírico. Si tú tienes tres o cuatro unidades, te convendría, acá lo pongo, ¿no? Si tú tienes tres unidades, una flota chiquita, entonces te convendría un jefe, en cuanto sueldo que vas a pagar, un jefe de transporte y un jefe de distribución, ¿te conviene? No, pues, este, caramba, el sueldo se te va a empagar a los jefes. Y aparte, ¿no? Su asistente para aquel, su asistente para acá, no, pues, olvida. Si tienes tres unidades, cinco hasta diez, no sé, un poco más, con uno es suficiente. Llámale transporte o llámale distribución, no sé, o llámale, ¿no? Transporte y distribución a la vez. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá para ya empezar a ver los números? ¿Dudas? A ver, piensen unos segunditos, si tienen alguna duda, pregunto, comentario. Efectivamente, si yo tuviera tres unidades, yo no voy a contratar un jefe para cada uno. Yo contrato un jefe que, bueno, pues, le pongo esta denominación, ¿no? Jefe de transporte y distribución. O, por último, le llamo a secas transporte, pero también me va a ver temas de distribución. Así como mencionas. Más que ahorrar pago, simplemente pienso yo que no meritaría, pues, tener dos jefes. Claro, ahorras pago, pero en esencia, más que ahorro, tienes tres unidades. Tranquilamente lo puede ver una persona. Yo he llegado a ver 32 unidades solo. Bueno, con mi equipo, ¿no? Con mi equipo, pero como responsable, 32 unidades. No digo que sea lo mejor, ¿ah? Que lo hagan ustedes. En realidad era muy estresante, pero si es posible. Claro, hay cosas que se pueden hacer mejor, porque de verdad pienso yo que 32 en ocasiones es bien pesado, ¿no? Pero, pero bueno, no sé. Obviamente con un equipo, no estaba solo. Solo imposible que vea 32 unidades, ¿no? Eso se los aseguro. Tenía un equipo de cuatro personas a mi cargo. ¿Alguna duda, pregunto, comentario para seguir avanzando? A ver, seguimos avanzando. Cualquier cosita me dicen, ¿ah? Bueno, entremos a los números, si no ya mucho concepto. A ver, ¿qué cosas vamos a ver ahora? Vamos a ver los costos involucrados en la gestión del transporte de frente. Y va a apuntar a qué? Uno de los grandes objetivos, no el único, pero uno de los grandes objetivos de hacer nuestros costos de transporte. ¿Qué cosa? ¿A dónde apunta? A la tarifa que debo cobrar. Precisamente este caso, pues, nos habla de una tarifa por kilogramos. En caso yo cobre así, por kilogramos. Y el otro caso, que es prácticamente el mismo, me habla de una tarifa plana. Es decir, lo que yo cobro por unidad. A ver, vamos por partes. Primero acá. Vamos a identificar una serie de costos. Ojo, les comento, ¿no? En FW Logistics estamos dictando un curso de costos y finanzas en transporte, el cual se entiende que esta parte nos explayamos muchísimo más. Solo por curiosidad, ¿no? Justo el miércoles es nuestra segunda clase, si a alguien le interesa averiguar. Ok. Se entiende que justo estas pestañitas se llaman local. Uno de tus primeros costos que tienes que considerar es el costo del local. Pero, ¿a qué nos referimos con eso? Digamos que el local, el local, pues, este... La base, ¿cómo le llames? Base, dicen algunos, ¿no? Patio, no lo sé. Mensualmente tiene un costo por alquiler, podría ser, de mil dólares. Lo que, con este tipo de cambio, viene a ser tres mil cuatrocientos cincuenta soles. La pregunta es, ¿cuánto de ese monto que tú pagas por el local o base, o como le denomines, corresponde al transporte? ¿Por qué? Porque posiblemente, yo sé que las empresas se configuran de mil formas, pero voy a partir de un caso bien sencillo. Más que sencillo, perdón, general. Que en la empresa, en ese local, en esa base, o empresas secas, está la parte administrativa y está la parte propiamente operaciones, entiéndase, transporte. Ok. Y la pregunta es, yo pago tres mil cuatrocientos cincuenta soles mensuales por ese local, por esa base. Pero en ese local, base, patio, no solamente está el transporte, está también el sinnúmero, el sinnúmero, el sinnúmero, perdón, de oficinas administrativas. Entonces, ahí viene una duda. ¿Cuánto de ese monto mensual yo voy a asignar a transporte, a lo que me interesa ahorita? ¿Cuánto? Entonces, hacemos un prorrateo. Es decir, tomamos, este es un porcentaje cualquiera, un treinta por ciento de el monto mensual, bueno, en dólares, y hago su conversión a soles. Es decir, este monto de acá, mil treinta y cinco soles, es lo que voy a cargar al transporte. Acá, permítanme hacerlo así. Ese monto, yo voy a cargarlo al transporte. Pero claro, la duda es inmediata. ¿De dónde saca usted treinta por ciento? O sea, ¿puso el primer porcentaje que se le ocurrió? ¿Así funcionan las cosas? No, pues, por este caso, para este ejercicio, para este casito, yo estoy poniendo treinta por ciento. En la vía real me dirán, ¿qué pongo? ¿Trenta por ciento también? No, este monto no es absoluto. ¿Qué pongo entonces? Me dirán. Ok, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Trabajes en función de las áreas. No, no, no área, como quien dice, área de contabilidad, área de gerencia, no. Sino en las áreas físicas de ocupación. Es decir, si este local o base que tú alquilas tiene, no lo sé, pues, 500 metros cuadrados. Estoy colocando un número cualquiera. Entonces, digamos que la parte administrativa que sea 350 metros cuadrados. La parte de transporte, son números cualquiera, ya, 550 metros cuadrados. Transporte, ¿cuánto es en porcentaje? Lo coloco acá. Transporte, ¿cuánto es en porcentaje? Vamos a ver. 150 sobre el total de 500. Bueno, 30%. Coincidentemente, para que vean que no hay trampa, pueden poner otros números, ya, 1000, acá, este, no sé, cualquier número, ya. 531, y evidentemente, este va a ser la resta. Si no, no habría forma. Ahí está, ¿no? Te salió otro porcentaje. Así lo prorrateas. ¿Cómo puedes saber esto? Bueno, entenderé que tienes los planos de tu empresa, ¿no? Esa es una forma. Hasta ahí, dudas, preguntas, comentarios, por favor. ¿Se hace un prorrateo en el gasto de alquiler, de lugar, luz y agua? Sí. Sí. A ver, me parece que eso lo tenemos acá. A ver, un segundo. Sí, sí, ya. Ahorita voy a hablar de eso. Ahorita voy a hablar de eso. Con respecto a luz y agua. ¿Por qué? Porque esto de acá, tranquilamente, como les dije, puede ser el alquiler. Al que te refieres, estimado Arnaldo, alquiler de lugar, puede ser esto tranquilamente. Entonces hago un prorrateo. A ver, sigo avanzando, sigo avanzando. Luego voy a tocar ese tema, luz y agua, cómo lo podemos manejar. A ver, sigo avanzando. Tenemos, pues, al personal, al talento humano, como le dicen. Ahora está de moda, ¿no? No hablar de recursos humanos, sino de talento humano. Esta parte es, entre comillas, la más fácil, porque entenderé que en tu empresa tú tienes una persona que trabaja las planillas. Y esa persona, pues, ya tiene todo esto en plantillas. Listo para aplicar. Pero lo voy a explicar de todas maneras. Costos laborales. Costos laborales, entiéndase, le dicen carga laboral, carga social, beneficios sociales, etc. Entonces, se entiende, pues, que somos empresas serias, formales, que cumplimos con la ley. Y la ley que dice que a los trabajadores, salvo excepciones, como la modalidad recibo por honorarios, tú tienes que asegurarle sus beneficios sociales. ¿Por qué? Porque son derechos de los trabajadores. Eso es no negociable. Repito, somos empresas serias, formales, no informales, que pretendemos sacarle la vuelta a la ley en cuanto podamos, ¿no? Nada que ver. Entonces, como somos empresas serias y formales, y según la modalidad de contrato que estés usando, te correspondería la parte de costos laborales para tus empleados. O sea, dos gratificaciones, la CTS. Bueno, acá hay un errorcito. La CTS es un sueldo al año, ¿no? No sé si me equivoco. Sí, uno. Disculpen, ahí lo estoy corrigiendo. Me emocioné. Sería bonito que sean dos, ¿no? Pero bueno, disculpen, me emocioné. Es un sueldo al año. Que se paga en dos armadas. Eso sí, se paga en dos armadas. Claro, claro. Si ahí me emocioné, pues, creo que mi deseo inconsciente. Que sean dos sueldos por año. Ya. Miren. A ver. Aquí. Ya está. Perfecto. Gratificaciones. Dos. A ver. Claro, las gratificaciones sí son dos sueldos al año, ¿no? Te dan una en julio y te dan una en diciembre. Compensación por tiempo de servicio. Un sueldo por año. Que se paga en dos armadas. Vacaciones. Un sueldo por año. O lo puedes canjear por días pagados. Por días libres pagados, ¿no? La esencia de las vacaciones. Salud, que es un aporte del empleador. No va a la cuenta del empleado. Es directamente un pago que hace a la salud, ¿no? Esta entidad aseguradora del gobierno. De salud, de salud. Ok. Digamos que tu conductor, tu operador, gana 1.500 soles. Entonces, sobre ese monto, se calculan estos beneficios. Hasta ahí debemos estar de acuerdo. Si estamos hablando de dos sueldos por año, es como si fuera un sexto por mes. Si estamos hablando de un sueldo por año, es como si fuera un doceavo por mes. Entonces, como estamos buscando el costo laboral mensual, por eso estamos haciendo esta jugada. De tal manera que si este señor, generalmente digo señor y no señorita, porque al menos en lo que es transporte de carga, nunca me ha tocado ver damas señoritas manejando. En transporte público sí hay. Si he visto señoritas en el metropolitano también, no hay damas que manejan. Ok, pero en transporte de carga yo nunca he visto. Por eso, por defecto, me sale señores. Miren, si es dos sueldos al año, consideralo un sexto. Si es un sueldo al año, un doceavo por mes. Aritmética, aritmética pura. Aquí la pequeña corrección. ¿Ves? Pura aritmética. Entonces, los costos laborales sumados dan este monto de acá. Ojo, en promedio, en promedio Perú, Perú por si acaso, los costos laborales están entre el 45 y 50%. Ojo, es un promedio. ¿Cuánto es el sueldo? 1500. ¿Cuánto es su costo laboral? 635. ¿Cuánto la empresa termina costándole al mes ese trabajador? 2.135. Claro, acá me puede faltar alguno como AFP, ¿no? Eso ya, recuerden que esto es un poquito introductorio. Eso ya lo ven, pues. O eso ya lo podemos ver luego con más detalle, ¿no? Esto es más que nada introductorio. Pero miren, ¿a qué voy? A que tu conductor, tú firmas un contrato, él firma un contrato contigo por 1500. Pero la empresa va a terminar pagando más. Ahora, pongamos que este es el auxiliar. Igualito. La misma jugada. Generalmente el auxiliar gana menos, ¿no? Por eso es 1200. El señor, 1200. Pero la empresa termina costándole 1780. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunto, comentario, por favor? ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? Gracias. Ok, sigamos avanzando. EPPs, equipos de protección personal. Por si acaso pongo la denominación. Esto va a depender de lo... Bueno, acá vendría a ser uniformes y EPPs, ¿no? Para ser exactos. Uniformes y EPPs. Esto va a depender de la cantidad de EPPs que tengas. Ahora, partamos de algo. No lo sé. Estoy asumiendo... Digo, no lo sé porque depende en sí de cada empresa. Pero yo estoy asumiendo que cada... Acá le das a cada conductor cuatro juegos para un año. Y este es su costo unitario. Cuatro polos para un año. Un casco para un año. Bueno, nema melucos. Dos botas, dos fajas. 96 mascarillas, de ser el caso. Ocho por mes. Es decir, dos por semana. Guantes, descartables, aspersores. Bueno, no la cantidad que fuese. Este es el precio unitario. Estos son los montos totalizados. Esto es lo que terminas desembolsando anualmente por uniformes y EPPs. Para sacarlo al mes, divides entre 12. Claro, a lo mejor tú todo esto le das por seis meses. Entonces, si fuese por seis meses, simplemente los dividirías entre seis. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta ahí, por favor? ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta acá? Seguimos avanzando entonces. A ver, sigamos. Gastos generales. Gastos generales. Al mes, hay unos gastos administrativos por 300 soles. Ahorita lo detallo porque acá, miren, tal como coloco. Los gastos administrativos mensuales incluyen costo por telefonía fija, móvil, personal administrativo, servicios, agua, luz, seguridad, etc. Lo explico al final. ¿Cómo sacar ese monto? Y ahí vamos a volver a hablar del tema de prorrateos. GPS, lo mensualizas. A lo mejor tú pagas un servicio por año. Lo divides entre 12, lo tienes al mes. Equipo de comunicación. Viáticos, cuadrilla de estiva, peajes. Esto lo añades por viaje. ¿Por qué? Porque va a variar. No todos tus clientes tienen la misma cantidad de días para los viáticos. Algunos no necesitas pagar cuadrilla. Y, por supuesto, los peajes también varían vallas de un cliente a otro. Entonces, acá lo coloco de esta manera. Por cliente. Por cliente. Gastos administrativos. Por ejemplo. Luz, agua. ¿Qué más? Luz, agua. Pongamos otro. No hay un montón, pero podemos poner otro. ¿Cómo? ¿Cuáles? ¿Cómo? Útiles de oficina. Ok. Nuevamente. A la empresa. Le viene por luz. Un total de mil. Por agua. Que sea mil quinientos. Y útiles de oficina. Pongamos, pues, que al mes tú gastas o tú presupuestas 200 soles. Un poco exagerado, ¿no? Pero bueno. Pongamos esos números. Equipos telefónicos. Equipos telefónicos es un poco más fácil. Bueno, obviamente acá vas a poner. Acá lo puse, ¿no? Comunicación. O bueno, ¿no? Telefonía. Ok. Algunos gastos administrativos son bien fáciles de asignar. Pero, por ejemplo. Temas como luz, agua, hostiles de oficina. Internet mismo, ¿no? ¿Cómo se podría manejar? Vamos a hacer un prorrateo. O, como a mí me gusta decirle, una asignación. ¿Cómo así? Les comento algo. Lo voy a anotar acá. Entre contadores no existe un método único para asignar costos. ¿A qué me refiero? A que yo ahora les voy a sugerir, dar una sugerencia de cómo asignar costos. Pero entiéndase que esto que les voy a decir ahorita no es una verdad absoluta. No obedece a una fórmula que deba ser usada y respetada siempre. Si no, es mi interpretación, mi sugerencia de cómo deberían asignarse estos gastos administrativos. Entonces, la asignación de luz debe hacerse por persona. De agua por persona. Y útiles de oficina según presupuesto. A ver, voy a detallar un poquito más. Pongamos que el personal en su conjunto, es decir, las personas que trabajan en la empresa, son 30. De los cuales, de esos 30 personas, propiamente administrativos, que sean 18. Y propiamente de operaciones, transporte, logística, que sean la diferencia. ¿No? No hay más. Entonces, ¿cómo asignas estos 1.000? Relativamente sencillo. 1.000, perdón. Sería 12 personas de operaciones sobre 30, que es el total de personas, por el monto total. Y 400 soles es lo que le toca a la parte de operaciones o transporte. ¿Hasta ahí se entendió? Claro, estamos asumiendo que todas las personas consumen la misma cantidad de electricidad. Yo sé que esto es bien complicado de medir. Pero, tal como les digo, no hay un método único. Este método que hago, me parece, pues, uno de los más prácticos para poder hallar esta asignación. Por supuesto, estoy asumiendo que todos consumen igual. Lo cual puede que no sea 100% exacto. Pero, al menos, estos 400 soles de asignación me parece un poquito más... Me parece un poquito más cercano a la realidad. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá, por favor? ¿Todo bien? A ver. Ahora, sigamos un poquito más. En agua va a ser la misma situación. La cantidad de personas en operaciones sobre la cantidad de personas totales por este monto. Ok. A ver, ¿qué pasó? Ah, puse más, disculpen. Es poco. Ahora sí. Útiles de oficina, según presupuesto. Depende, ¿no? Depende. Puede ser que tu área administrativa... Tu área de operaciones... Entiende que la área administrativa va a tener un presupuesto mayor, pongamos, 75% de útiles de oficina. Y la parte de operaciones, un presupuesto del 25%. Ya se imaginan qué va a pasar. Simplemente en función a ese presupuesto, asigno costos. ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta acá, por favor, para seguir avanzando? A ver, piensen unos segunditos. Ok, sigamos. Vehículo. ¿Qué pasó con el vehículo? Aquí, básicamente, vamos a hablar de la depreciación. Ojo, tal como les digo, este tema de costos de transporte es mucho más largo. Se entiende, pues, que al ser este un curso introductorio, simplemente hay cositas que vamos a ver un poquito más rápido. A ver, hay un comentario. ¿Sólo vehículo o tracto? Bueno, si... Tendría que ser todo. Tendría que ser todo. Toda tu unidad. Bueno, no lo he hecho para un tracto propiamente, ¿no? Sino para un camión con chasis. Y su... Bueno, ¿qué ha puesto, no? Si tuviese cámara de refrigeración y una rampa. Costo de mantenimiento, eso lo vemos luego. Eso lo vemos luego. Ya vamos a llegar a esa parte, no se preocupen. Aquí estamos trabajando con el tema de la depreciación. Si tuvieses un tracto y acá la cola o la plataforma o el furgón, entonces se trabaja cada uno por separado, pero se totalizan para el costeo. Ojo. ¿Cómo así? Tenemos este camión con esas características. De tal manera que su valor de adquisición, es decir, a ti te costó ese camioncito, 35.000 dólares. Obviamente es un número cualquiera. Lo pasas a soles, o bueno, si tú ya pagaste de frente en soles, no hay problema, ¿no? Lo pasas a soles con el tipo de cambio respectivo. Y acá viene un dato clave. ¿Cuál es la vida útil de esa unidad? Entiéndase por vida útil la cantidad de tiempo el cual se debe o se espera un rendimiento adecuado, una funcionalidad adecuada de tu vehículo, 5 años. 5 años tranquilamente es un promedio, pero se puede tener, ojo, solo lo voy a comentar como un detalle. Una cosa es el horizonte de depreciación para fines tributarios y otra cosa es la vida útil según fabricante. ¿Cuánto es el porcentaje máximo que puedes depreciar tus equipos según norma tributaria en Perú? 20% máximo. Que implica que el horizonte de depreciación, algunos le dicen vida útil, pero un poquito que yo prefiero llamarle de manera formal horizonte de depreciación, ¿no? 5 años. ¿O no? Incluso pueden buscar ahorita en internet y ahí van a ver que para camiones o vehículos autopropulsados máximo puedes depreciarlo un 20% al año, es decir, 5 años. Pero no me dejarán mentir que puede, hay vehículos según fabricante incluso, o sea, no es porque se me ocurra a mí que te pueden durar 7 años. Ojo, desde fábrica, claro, obviamente te ponen un montón de condicionales, te va a durar 7 años siempre y cuando haces sus mantenimientos en los lugares autorizados. Usas los repuestos y los filtros lubricantes de tal marca, que curiosamente es la marca con la que está asociado el taller o la fábrica, qué sé yo, ¿no? Ojo, una cosa es lo que diga la parte tributaria y otra cosa es lo que diga la parte técnica. Creo que ahí estamos de acuerdo. Y, pero me dirán, ¿a quién le hago caso? ¿Le hago caso al fabricante o le hago caso a la parte tributaria? Hazle caso a la parte tributaria. ¿Por qué? Porque quien te va a multar va a ser ellos, no los de acá. Pero me dirán, ¿no? ¿Pero qué significa? ¿Y con leasing no se puede depreciar con un porcentaje mayor? Lo que yo tengo entendido es que, claro, ¿no? El leasing te permite hacer lo que se llama pues la depreciación acelerada. Lo que se llama la depreciación acelerada. Sí, se podría. Precisamente, pues la depreciación acelerada es eso, ¿no? Puedes depreciar más, un porcentaje mayor. Ese es uno de los beneficios del leasing. Ahora, yo les pregunto. Me estoy desviando un poco, pero obviamente nos desviamos para bien. Primero acabo esta partecita y luego hago el comentario con respecto al leasing. Por si acaso. Luego hago ese comentario. A ver. ¿Qué pasa cuando tenemos este caso? Me estoy desviando, pero siento que me estoy desviando para bien. ¿Qué pasa cuando tenemos este caso? Tributario, 5 años. Vida útil. Y pongamos que nos comprometemos a cuidarlo bien y podemos obtener esos 7 años. ¿Qué hacemos? ¿A quién le hago caso? Tú hazle caso pues a la parte tributaria porque ellos te van a multar. La fábrica no te va a multar. La SUNAT, que para quienes no son de Perú, pues es el sistema tributario que rige el país, Perú. Y me dirán, ¿qué hago entonces? Obviamente hay una diferencia de 2 años. ¿Qué cosa tienes que hacer? Al término de esos 5 años o terminas vendiéndolo, vendiendo la unidad o recalculas la depreciación. Y obviamente sigues operando, ¿no? O sea, no hay pierde. No hay pierde. 5 años, te dura más. Ok, si quieres lo vendes y recuperas una parte. Aunque su valor contable sea de 0, seguramente tiene un valor de mercado mayor a 0. Si no, no estaría funcionando. O recalculas la depreciación y le sigues dando 2 añitos más o lo que fuese necesario. Antes de hablar de lo del ISI, ¿hasta ahí alguna duda, pregunto, comentario? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunto, comentario, por favor? Ahora, me dirán, ya, ¿y el ISI, qué fue? Bueno, es un poquito más complejo, pero pongámoslo así. Seguramente habrán escuchado esa cuestión de la depreciación acelerada, ¿no? ¿A qué se refiere? A ver, ¿qué entendemos por leasing? Esto es complejo. Algunas personas, yo me levanto la mano, pensábamos que el leasing es otra forma de llamar un préstamo. No, el leasing tiene un marco normativo incluso mucho más grande que un préstamo común y silvestre. Pero, para fines prácticos, ojo, prácticos, esto está siendo grabado, no piensen que estoy hablando tonterías. Para fines prácticos, el leasing puede considerarse como el pago a crédito por la unidad. Ojo, acá lo pongo en mayúsculas, para fines prácticos o de cálculo. Pero, en realidad, el leasing tiene un marco normativo mucho mayor que un préstamo bancario. Ya, y sin embargo, para fines de cálculo se le puede trabajar hasta cierto punto como un crédito. Con su principal, su interés, su cuota, toda la cosa. Y entonces me dirán, pues profesor, pero ya tanta cosa, ¿no? ¿Por qué entonces? Entonces, ¿cuál es la diferencia o cuál es mejor? ¿Saco con leasing o saco con crédito? Al final, el banco, pues, se va, me va a devorar en intereses. Ok. El leasing tiene unas cuantas ventajas. Si no, todos sacáramos crédito bancario y se acabó, ¿no? El leasing me permite dos cosas. Opción de compra, en caso de C, hacerlo. Y depreciación acelerada. ¿Consideras IGB como gasto? Ok, ok, no ok. Sí, sí, no hay inconveniente con eso. Pero quiero centrarme en lo de acá. Quiero centrarme en lo de acá. Opción de compra, ¿qué significa? Que terminado el tiempo de pago por el leasing, tú puedes decidir comprarlo o no. Si por ahora te arrepentiste, ya no lo compras. Pero claro, ahí el truco está en que prácticamente la opción de compra es por un precio bien pequeño. Porque la gran mayoría ya lo pagaste con el leasing. Así que, digamos que entre comillas, no te queda otra que comprarla. Pero aún así, pues, tienes la opción de no hacerlo, ¿no? Sin embargo, este es el que me interesa un poquito más ahora, por temas de tiempo. La depreciación acelerada. De tal manera que si la parte tributaria me dice máximo 20%, con el leasing o aplicando leasing, puedo depreciarlo a más de 20%. Y uno se pone a pensar, ya, ¿y esto de acá me conviene, sirve para algo? O sea, a más de 20%. ¿Qué significa? Que se va a depreciar más. Es decir, ¿dónde estás? Que se va a depreciar más. O sea, mi estructura de costos va a aumentar. Si lo planteamos de esa manera, no conviene, ¿no? Si lo planteamos de esa manera, no conviene. Ahí hay dos cositas y con eso ya acabo. Uno, la depreciación, sea con leasing o no, es un costo no desembolsable. Si bien es cierto, la depreciación está presente en toda estructura de costos que involucra un activo y los camiones son activos, en realidad, no me dejarán mentir, yo sé que acá todos tienen experiencia, la depreciación no se paga a ningún banco. O ustedes o sus contadores le pagan la depreciación a un banco o a la SUNAT o al gobierno. No sé, corríjame, ¿ah? Si a lo mejor hay casos que yo no he visto nunca, pero... Si yo sepa, la depreciación no se le paga a nadie. O sí. Es un costo no desembolsable. Entiéndase que no sale del bolsillo de la empresa. Se usa, pues, con temas, para temas de estructuras de costos y sobre todo, esto es lo más bonito, me permite pagar menos impuesto a la renta. Porque la depreciación reduce la base imponible de impuestos. Y esto me permite mayor caja en los años que precisamente estoy pagando el leasing con unidad. Acá Manuel comenta que no. Con no te refieres al comentario que dice que no le pagas a nadie la depreciación, ¿no? O te refieres a otra cosita y te estimo a Manuel, en lo que a lo mejor no estás de acuerdo. Ah, ok, ok. Sí, pues, es que, bueno, yo estoy totalmente seguro, pero si alguien sabe un casito, normal, no me cierro con mis ideas. Sin embargo, lo más rescatable es esto. Porque uno puede pensar, no, pues, pero si mi depreciación va a ser más alta, no me conviene, mi estructura de costos va a ser mayor. Claro, tu estructura de costos, pero en la práctica, tranquilo, que no está saliendo dinero de tu bolsillo. Tranquilo por ahí. Y segundo, te beneficias en que pagas menos impuestos. Ok, hasta acá. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? A ver, sigo acá avanzando un poquito. Bueno, ya no faltaba gran cosa, ¿no? No faltaba gran cosa. O sea, tú tienes el costo de adquisición, lo divides entre la vida útil que, bueno, pues, podemos tomarlo como, aunque a mí no me gusta, la verdad, pero esto lo ponen hasta los contadores, ¿no? Vida útil como sinónimo de horizonte o tiempo de depreciación. ¿Por qué no me gusta? Por el simple hecho que la vida útil de fábrica puede diferir tranquilamente del tiempo de depreciación. Pero, bueno, como digo, hasta contadores mismos le ponen vida útil a todo. Ok. Lo divides entre esa vida útil de 5 años o 60 meses. Y acá te sale el monto mensual, lo divides entre la cantidad de días, después le digo por qué, por qué entre días, y hasta ahí terminamos esta parte. Obviamente, si acá tuvieras la plataforma, una rampa, no lo sé, ¿no? O si fuese, pues, una tolva que se levanta, también, ¿no? Le pones esos detalles. ¿Dudas, preguntas, comentarios para seguir avanzando, por favor? A ver, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Seguros, bueno, esto es relativamente fácil porque se entiende que tú ya te dan los montos. Tenemos, pues, un seguro por carga, un seguro, pues, contra todo riesgo, responsabilidad civil, SCTR, bueno, es accidente de trabajo, no para la unidad, sino para las personas. El SOAT, que es un seguro obligatorio para transitar a nivel nacional. Y, por supuesto, puedes poner otros seguros. Seguro TREC, si es que estás llevando maquinarias, ¿no? Así se llama, seguro TREC. Pues, seguro de deshonestidad, que básicamente es un seguro antirrobos. Eso es a las personas, no a las máquinas. O seguros, hay un seguro para Matpel, que es para el tema medioambiental, pero se me fue ahorita el nombre, ¿no? Acá puedes poner cuántos seguros tú estés pagando. Generalmente, no todos, pero generalmente lo pagas anual, un pago al año o mensual. Bueno, el SCTR mensual, ¿no? Hay SCTR mensuales, depende de cómo trabaja la empresa. Si tu empresa tiene alta rotación de personal, entonces te conviene trabajar lo mensual. Bueno, para tener liquidez, pues ya que no estás moviendo o provisionando dinero que no vas a usar. Responsabilidad civil, bueno. El SOAT es anual, ¿no? Como ya sabemos. Los que tengas anuales, lo pasas a meses. Los que tengas a meses, lo colocas directo. Totalizas y ya está. Dudas, preguntas, comentarios, por favor. ¿Alguna duda, pregunto, comentario? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. A ver, sigamos entonces. Excelente. Ya entramos a costos, vamos a decir así, variables. Miren, todos estos nos daremos cuenta. No lo dije, pero estoy seguro que todos ya nos hemos dado cuenta. Debe entenderse como costos fijos. El local es fijo, a menos que a tu personal le pagues por viaje, a menos que sea por viaje, es fijo. En planilla, con contrato, es fijo. Los EPPs también son fijos. Gastos generales también suelen ser fijos. O se aproximan a considerarlos fijos. La depreciación es fija. Los seguros también terminan siendo fijos. Y entramos a los costos variables. Combustible, mantenimiento, neumáticos y aquí está el resumen de costos. A ver, les pregunto. Vamos a ir con unos minutitos. Les pregunto. ¿Cuál es la diferencia entre costos fijos y variables en transporte? Se entiende, se sabe que eso de costos fijos y variables es parte de la contabilidad de costos. Pero en transporte, ¿cómo los podemos definir o cómo los podemos diferenciar? Ah, no, no. Les pregunto. ¿Cuál sería la diferencia entre costos fijos y variables en transporte? El combustible es variable. Pero nos hemos detenido a pensar, ¿cuál es la diferencia entre costos fijos y variables en transporte? A ver, piensen unos segunditos. Ojo, ya saben que las preguntas o lo que hablamos generalmente tienen una orientación bien práctica. No es tanto por filosofar o por llenarnos de teorías. Manuel comenta, ¿sólo cuando el vehículo se mueve? Ah, excelente, es variable. Sí, sin más preámbulo. Costos fijos se incurren o se generan cuando, o mejor dicho, se generan, se mueva la unidad o no. No, costos variables se generan si, solo si, se mueve la unidad y no hay más. No, no hay más. No, no hay que llenarnos de, tenemos un montón de cosas en la cabeza, pues a veces llenarnos de más y más conceptos nos puede aturdir. Costos fijos se generan, por no decir, se pagan, se mueva la unidad o no. Y sometemos a ese pequeño examen, así a toque, a los costos que hemos visto. El local es fijo. ¿Por qué? Pongamos que todas mis unidades han atendido un montón de clientes. ¿Cuánto le pago al arrendador, al dueño o a la dueña? 3.450 soles. Pongamos que todos mis camiones, o mejor dicho, no he tenido ni una venta, ni un flete. Yo sé que es arrocinante, pero no he tenido ni un flete. Y todo el bendito mes, mis unidades han estado en el patio o en la cochera, ahí en el patio, en el local. ¿Cuánto le pago al dueño o a la dueña? 3.450 soles. Costo fijo. ¿Se movieron los camiones o no? Terminé pagando esto. Mismo análisis. Mi conductor viajó mil veces al mes. Sé que es una locura. Viajó mil veces al mes. Quitando que le pueda dar algún bono. Esto le pago mensual. Mi conductor no viajó ni a la esquina con los camiones. Ni a la esquina porque no tuve clientes. ¿Cuánto le pago? ¿Cuánto le pago este monto? ¿Por qué? Porque si me quiero dar de listo y no le pago este monto, me ponen pues una soberana multa. Además que uno tiene que cumplir su palabra, ¿no? Si el conductor viene a manejar, pues este, no, pues ya es mi responsabilidad darle carga. Él ha venido, está cumpliendo. Se mueve el camión o no, le pago al conductor. EPPs también. A lo mejor como no tengo viajes, están ahí guardaditos, pues en la gaveta del conductor. Pero igual ya hago el desembolso, ya hice el desembolso respectivo. Gastos generales también. Yo creo que si tienes o no tienes clientes, a Cedapal, a Luz del Sur, a Del Nor, Enel, no le va a interesar. Simplemente, ¿qué te van a decir? Señor, págame. No has tenido clientes, lo lamento mucho, pero tú me debes mil soles y tú me debes mil quinientos soles. La depreciación. Igualito. La depreciación está en función del tiempo, no en función que te muevas o no. Si todos estos meses te moviste, se deprecia igual. Si todos estos meses no te moviste, se deprecia igual. Seguros soporta el mismo análisis. Entonces, queda claro que costos fijos se generan, se mueva la unidad o no. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok. Costos variables. ¿Se generan si, solo si se mueve la unidad? Hagamos el examen rápido y luego los detalles. Petróleo. Creo que esto es intuitivo. Si se mueve el camión, consumo petróleo o combustible. No se mueve, no consumo. Ahí no debería haber discusión. Si no me dicen. Mantenimiento. La misma lógica. Se mueve la unidad, se consume lubricantes, filtros, aceites. Y por ende, conforme la unidad vaya generando su recorrido, se va acercando el kilometraje de mantenimiento. Para neumáticos, un análisis similar. Mientras la unidad ruede, los neumáticos también ruedan, obvio que sí. Y se va acercando a su tiempo de vida para hacerle mantenimiento. Yo creo que acá ya deberíamos estar de acuerdo, salvo me digan lo contrario para ver cómo lo planteo nuevamente. Que costos variables se generan si, solo si, se mueve la unidad. Y costos fijos los pago, quiera o no, me duela o no, se muevan mis camiones o no. A ver, entremos a los números ahora sí. Es relativamente sencillo en cuanto yo ya manejo cierta información. Tengo, bueno, el combustible que estoy usando es petróleo, ¿no? De 2, no sé. Tenemos el costo por galón. El vendimiento, que es la cantidad de kilómetros que puedo manejar con cada galón de combustible. Aquí tenemos, a ver, permítanme. A ver, acá me salteo un poquito, me salteo un poquito. Esto de acá, un ratito en stand-by. Un ratito en stand-by. Me salteo acá. ¿Cómo sale el costo por kilómetro? ¿Cómo sale el costo por kilómetro? Simplemente dividiendo el costo de cada galón entre su rendimiento. Repito, a mí me va a interesar bastante con respecto al combustible hallar el costo por kilómetro. Como sea ya, dividiendo el costo por galón sobre el vendimiento. Una cosita que se me estaba escapando. Los costos fijos, recuerden que van a estar en unidades de tiempo. Llámese mes, perdón, mes, día. Mientras que los costos variables van a estar en función de qué? En función de kilómetros. Costos fijos, costos fijos en función del tiempo. ¿Por qué? Porque se mueve a la unidad o no, el tiempo transcurre. El tiempo es una excelente unidad de medida para esta situación. ¿Cuál situación? El que se mueva a la unidad o no. Se mueve a la unidad o no, el tiempo pasa. Y por ende me cobran. En cambio, si yo recorro kilómetros, recién se generan los costos variables. Esto es muy importante. Costos fijos en función del tiempo. Costos variables en función del kilómetro. A ver, sigamos. Entonces, eso nos debe aclarar un poquito más del por qué he dividido el costo por galón sobre el vendimiento. Porque me va a dar el costo por kilómetro. ¿Qué son estos cuadraditos de acá? Bueno, hasta acá ya tendría lo que necesito. Pero vamos a hallar esto. Yo recorro 100 kilómetros diarios. Me muevo 26 días al mes. Por lo tanto, al mes recorro esta cantidad de kilómetros. Entonces, mi costo mensual va a ser ese producto. Mi costo al día va a ser dividiendo ese costo mensual entre la cantidad de. Aquí estoy colocando mi costo por día y mi costo por mes de combustible. Sin embargo, esto de acá termina siendo referencia. ¿Por qué? Porque los costos variables, como ya les digo, como ya les dije, deben medirse en función de kilómetros. ¿Por qué? Por un simple hecho. Cuando costeo un flete para un cliente. Más pregunta. Cuando costeo un flete para un cliente. Este, no necesariamente la cantidad de días involucrados están amarrados con los kilómetros. No sé si estaremos de acuerdo con esta afirmación. Cuando costeo un flete para un cliente. No necesariamente la cantidad de días involucrados están amarrados con los kilómetros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Miren, esto lo coloco de manera referencial. Pero en lo particular, yo lo trabajo siempre con kilómetros los costos variables. Alguien me dirá, no, pero haciéndolo así también lo puede sacar en unidades de tiempo. Ok, referencial. No me gusta hacer eso. No porque yo me cierre en esta idea, por si acaso. Para mí me parece lo mejor. Pero vamos a defender la idea. A ver si existe el análisis. Repito, alguien puede decir. No, miren, yo hago estos cálculos sencillitos y también tengo el costo del combustible por día y por mes. Ya. No me gusta hacer eso. ¿Por qué? Porque me enfrento a esta situación. ¿Qué opinan? Cuando costeo un cliente, no necesariamente la cantidad de días involucrados están amarrados con los kilómetros. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? ¿Qué opinan? ¿Es verdadero, verdadera o falsa esa afirmación? A ver, justo iba a decir algo. Si el vehículo para, no avanza. Claro. Se lo voy a plantear así. El cliente X se le cobra por el tiempo. Pero se cobra por el tiempo. Exacto. Bien, el cliente X que esté a mil kilómetros ya de distancia. Y mi velocidad. Estamos hablando en promedios, ¿no? Estamos hablando en promedios. Mi velocidad que sea, no lo sé, 5, 8, 70 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, ¿en cuántas horas llegaré al destino? Todo en promedios, ¿no? Dividiendo. En horas que tranquilamente, ¿cuántas serían 14 horas? Ya, un día, ¿no? Un día. O sea, con este pequeño ejemplito, yo para llegar al cliente X, manejaría 14, 15 horas. Es decir, en un día. Claro, quizás un par de horas más por el tema que me demoren a almorzar, qué sé yo, ¿no? Pero yo podría llegar al cliente en un día. A ver, entonces el round trip, el ida y vuelta, que sería de dos días. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué opinan de esto? Cliente X Round trip Cuatro días Y para hacerlo más difícil, le coloco esto. No manejé No manejé a menor velocidad. O sea, alguien me va a decir Te has demorado más porque has manejado más lento. No. No hubo sucesos Extraordinarios En ruta. Es decir, un choque, se cayó un puente, no. La carga es la misma. O el cliente es el mismo, obviamente, ¿no? Ya, y si quieren lo pongo más difícil. Misma época del año. Qué sé yo. Mismo conductor Mismo conductor Misma máquina ¿Qué creen que pasó? O no pasó nada. Miren que acá lo pongo difícil, ¿no? Poniendo, tratando de cerrarles por todas partes. ¿Qué creen que pasó? ¿Cuál sería el motivo? A ver, claro. Tú al cliente X Está a esta distancia Tú manejas esta velocidad promedio Tú te demoras Haces esa pequeña división Y te demoras en llegar al cliente 14 horas Que pongamos que es un día de trabajo Entonces el round trip El ida y vuelta Te tomaría dos días, ¿no? Tranquilamente Te tomaría dos días Ahora ¿Qué pasa si ese mismo cliente X Resulta que el round trip es de cuatro días? Pero para ponerlo más difícil La pregunta es ¿Cuál sería el motivo? ¿Cuál sería el motivo? Claro Para Llevarlos al punto al que quiero Pongo todas estas condiciones No manejar metro velocidad No hubo sucesos extraordinarios en ruta La carga es la misma Es la misma época del año Es el mismo conductor La misma máquina O sea, como quien dice Estoy descartando esas opciones ¿Cuál sería la explicación? Para esto ¿Qué tuvo que haber pasado Para que esto ocurra Descartando estas opciones? A ver No, no necesariamente Y con eso ya cierro esta parte Para que vean Que aunque se puede poner en días No es recomendable Que los costos variables Se coloquen en días ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa si el cliente te dice? Acá hay una respuesta Y van a ver que es más fácil De lo que parece ¿Qué pasa si el cliente te dice? Quiero el servicio Pero te vas a quedar en mi base dos días Efectivamente Efectivamente No estamos diciendo que te está haciendo el cliente un stand-by en vano ¿No? Como quien dice Pues te sorprendió No Él se antepone Y te dice Mira Yo quiero que me haga servicio Pero por X motivos La descarga va a demorar dos días en mi base No por ineficiencia Sino porque Bueno, así será el proceso Entonces Estamos viendo Que cuando hagamos el costo del combustible Que cuando hagamos el costo del combustible No van a ir de la mano Puedo tener Una cantidad de días Diferente Pero el kilometraje se mantiene En cambio Si yo considero Todo esto por días Estaría costeando Dos días de combustible Que no estoy manejando ¿Por qué? Porque dos días van a estar parados Estos dos días Pues estoy costeando combustible Que no consumo Ahora Alguien podrá decir No, pero pues este Como que nos conviene No costearlo No Yo creo que no Cuando ocurren estos casos Esos dos días De para En lugar De que te convenga Costear el combustible ¿Qué te conviene? Costear los costos fijos Porque va a salir un monto mayor Se le cobra un adicional Claro Pero ese adicional Debe estar en función A los costos fijos No al combustible ¿Por qué no al combustible? Porque evidentemente Porque evidentemente Estos dos días extra No he manejado No podría costear combustible Por dos días que no he manejado Ahora si alguien dice No, pero así no me ha calladito Me conviene No te conviene ¿Por qué? Porque en vez de costear combustible Esos dos días parados Tú debes costear costos fijos Y te aseguro Que el monto va a ser mayor Más bien Haciendo esa jugada Pierdes En vez de costear Lo que realmente Se está Incurriendo Que viene a ser Dos días de costos fijos No sé Hasta ahí Reflexionen un poquito Esa parte ¿Qué opinan? Hola ¿Qué tal? Felipe Ahorita Estoy Justo Dando una clase Un poquito Tardito Me llegó la información No sé Si es mucha molestia Que podamos reunirnos Mañana Yo quiero Darle Enfoque total Para acabar Lo a tiempo Mañana No sé ¿Qué hora Unir por favor? ¿Qué opinan hasta ahora? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios para seguir avanzando? ¡Gracias! A ver, sigo avanzando si no hay más dudas Sigo avanzando si no hay más dudas Mantenimiento, ya, acá es relativamente sencillo en cuanto Recuerdan que el mantenimiento preventivo básicamente es lubricantes y filtros Ya sea para el motor, para la caja, para la corona Tenemos acá pues el precio por galón de lubricante La cantidad de galones que vamos a usar Tenemos pues estos subtotales Mano de obra si es que hubiese Aunque claro está que el taller te lo cobra, ¿no? Te lo cobra todo como un conjunto Acá pues ya le ponen, o el taller básicamente le pone, ¿no? Los montos Subtotal 2 La cantidad de kilómetros en las que le echas lubricante a cada una de estas partes de la unidad Y tienes el costo por kilómetro para el motor, para la caja y para la corona Por lubricantes va a ser la suma de ellos Hasta ahí, ¿alguna duda, pregunto, comentario? Hasta acá ¡Gracias! 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 La misma dinámica para los filtros ¿Cuántos filtros necesito para el motor, la caja, corona u otras partes que tenga la unidad? Tiene su precio Acá le colocas, bueno, el taller básicamente, ¿no? Le coloca una mano de obra determinada El vendimiento por kilómetro para cada parte Haces la división correspondiente Y totalizas De tal manera que con esto tienes El costo por kilómetro entre lubricantes y filtros Que básicamente es mantenimiento preventivo El mantenimiento preventivo Salvo particularidades de tu unidad Se centra sobre todo en lubricantes y filtros Lubricantes, filtros, aceites Bueno, los aceites son lubricantes, ¿no? Hasta cierto punto ¿Qué tenemos acá? Tenemos acá un detallito de los filtros De aquí sale precisamente esos 190 Ahora, nuevamente Esto de acá es referencial Esto de acá es referencial en días Pero por el motivo que les expliqué Para el caso anterior En lo particular A mí no me gusta Porque en caso Que tengas que quedarte más días No te conviene hacer el costeo De esos días adicionales Por combustible o mantenimiento Sino por los costos fijos Ahora Esto con respecto al mantenimiento preventivo Yo les pregunto algo Vamos a hablar un poquito Del mantenimiento correctivo Y una técnica Es la palabra Una técnica Para poder costearlo Pero yo les pregunto Ustedes Que Estoy segurísimo Tienen ya Una buena experiencia En este mundo ¿Cuál es la diferencia Entre un mantenimiento correctivo Y un mantenimiento preventivo? ¿O no hay diferencia? ¿Qué opinan? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no hay diferencia? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Because la diferencia? ¿Para qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Hay alguna diferencia entre uno u otro o nada? A ver, creo que sí hay algún comentario. Correctivo es cuando hay incidencia o accidente, el otro es programado. Efectivamente, el mantenimiento correctivo tiene un carácter o para... ¿A qué hace referencia el preventivo? Bueno, empecemos por el más fácil. ¿A qué hace referencia o para qué sirve, a qué se enfoca el preventivo? El preventivo se enfoca al uso o corresponde al mantenimiento por el desgaste propio del uso. Así tengan al mejor conductor del mundo. Si tengan la máquina más cara del mundo, se va a desgastar. Eso es inevitable. Es como una ley inexorable. Todo organismo mecánico vivo por su mismo uso se desgasta. Y claro, tiene otras particularidades como que es programado, ¿no? Al momento de decir que lo hacemos cada tantos kilómetros, ya lo estamos programando. El mantenimiento correctivo, efectivamente, corresponde a un desgaste excesivo. Entiéndase extraordinario. ¿Por qué? Porque, insisto, así tengas al mejor conductor del mundo, suceden cosas que hacen un desgaste mayor a lo normal. Choques, incidentes, siniestros o incluso temitas como pasar muy fuerte por un rompe muelles o por una piedra o avanzar a toda velocidad y cargado por todo un camino peligroso o en su vida. Todas esas cositas terminan desgastando más de la cuenta de unidad. Y por supuesto, esto es no programado, ya que termina siendo, pues, hay un temita de incertidumbre. Uno, no programa cuando tener un accidente o tener un desgaste excesivo, o sí. Incluso cuando sabemos que vamos por rutas difíciles, ¿qué le decimos al operador? Maneja despacio, maneja con calma, no pases encima de tal, etcétera, ¿no? O sea, procuramos más bien evitar este tipo de cosas. ¿Hasta ahí se entiende la diferencia para seguir avanzando? A ver, piensen unos segunditos. Claro, podría ser a las 11. Ok. Ya, y al final, tanta, tanto, tanta cuestión, ¿qué cosa es o no es? ¿Cómo impactan los costos? Bueno, impacta muchísimo, ¿no? Una cosa es que tú hagas el mantenimiento y el costeo por lubricantes, por filtros, por aceites. Y otra cosa es que lo hagas por un choque. No me dejarán mentir que por un choque va a ser mucho mayor el mantenimiento. Pero hay un problemita con los correctivos. Precisamente su carácter extraordinario. Porque, ojo, correctivos deben ser extraordinarios, ¿ah? Si tú tienes un conductor que todo el tiempo manda correctivos tu unidad, Preocúpate, los correctivos son anormales o deberían serlos. Si se volvieron normales en tu operación, en tu caso, algo está pasando con el operador, con la máquina o con ambos a la vez. O quizás la ruta es demasiado desgastante. Pero si estás en ciudad, eso no es excusa. De todas maneras, el correctivo siempre debe tener un carácter extraordinario. ¿Lo extraordinario lo podemos programar? No. Así que hay dos formas. Una, mi favorita, y es la más fácil, precisamente por eso es mi favorita, por una data histórica. Por una data histórica. La segunda forma, tal como podemos ver acá, aunque, ojo, esto sigue siendo referencial. Cada año, tú provisionas, ojo, provisionas, entiéndase como presupuestas, según estos porcentajes arbitrarios, es decir, yo he puesto estos valores, ustedes pueden poner otros, tú provisionas lo que deberías estar gastando mensualmente por mantenimiento preventivo. Es decir, el primer año, 1% de su valor comercial, o sea, de lo que te costó mensualmente. 1.2, 1.3, y se entiende que mientras más tiempo pase, los desgastes o la unidad ya se va poniendo más vieja y los mantenimientos correctivos se vuelven más abundantes porque tu unidad soporta menos los desgastes excesivos que antes. Ojo, es una técnica. Me refiero a que no está, no es una verdad científica que siempre se va a dar con todos los casos, pero es una forma de tratar de presupuestar lo extraordinario. Ok, Felipe, 10 y media, no es mucha molestia, por favor. 10 y media, por favor, Felipe. Ok, Felipe. Ok, Felipe. Ok, disculpen, unos ruidos un poquito inesperados acá donde estoy, por eso le puse silencio. Ok, hasta aquí alguna duda, pregunto, comentario. Repito, a mí la verdad cuando yo hago esto para temas de consultorías, agarro la data histórica, agarro la data histórica, pero para temas, digamos, un poquito más formales, puedo agarrar esta técnica. Son opciones que les presento. Y si no se tiene datos que propones, o sea, estamos hablando que recién estás iniciando tu unidad, tu negocio. Si ese fuese el caso, pueden usar esto. ¿Por qué? Porque aquí ya estoy presupuestando. En función a datos que sí tienes. ¿Qué cosa tienes? Obviamente tienes cuando te valió el camión. Eso sí lo tienes. Ahora, insisto, no piensen que esta es la solución, porque sería bonito que los correctivos también se presupuesten, se provisionen, se programen, como queramos llamarlo, igual que los preventivos. No. Puede que existan meses que tengas un mayor o menor monto, pero al menos te sirve como un punto de referencia. Esa sería la propuesta. Esa sería la propuesta. A ver, acá comentan. Tuvo una experiencia que una empresa le daba de 2 a 5 soles por kilómetro para generar un fondo. Claro, claro, es otra forma de presupuestar, ¿no? Es otra forma de presupuestar. Miren, hablando de eso, aquí, ¿qué cosa hemos hecho sobre esta provisión? Miren, aquí le está dando 0.232 por kilómetro. ¿Por qué? Porque está asumiendo que, ¿cuánto va a recorrer de kilómetros al mes? 2.600, ¿no? Depende de cuántos kilómetros recorres al mes. Esto, lo de generar fondo, termina siendo más que nada, pues una forma de trabajo, ¿cómo les puedo decir, no? Más orientada a la previsión, lo cual no está mal. Pero, por supuesto, te puede restar caja. Te puede restar flujo de caja. No lo sé, no habría que ver, que ver cómo manejan las cifras cada empresa. A ver, Martín comenta. Si es antihistórica, ¿cuántos años recomienda? De 1 a 2 años, exceptuando periodos particulares. Por ejemplo, ¿recuerdan cuándo fue en Perú este suceso del fenómeno del niño? 2017, ¿no? No, 2018. 2017, me equivoqué, disculpen, ¿no? 2017. Yo no incluiría los primeros meses donde hubo problemas en las rutas de ese año. 2020, acá, ¿no? Este fenómeno del niño. Los dos, o me parece que fue el mayor impacto entre febrero y marzo, ¿no? 2020, COVID. Bueno, acá, pues, tranquilamente de abril hasta septiembre. De 1 a 2 años, pero mucho cuidado con periodos particulares en los cuales la data se puede distorsionar. ¿Por qué? Porque recuerden que acá hubo paralizaciones por el tema que colapsaron vías. Aquí, pues, por las restricciones en cuarentena del gobierno. Bueno, esa sería mi recomendación. ¿Dudas, preguntas, comentarios para procurar acabar esta parte? Si quiera, neumáticos y con eso ya finalizamos hasta la otra semana. Ok, a ver, un poquito más antes de culminar. Neumáticos. Esto también es relativamente sencillo. Tiempo de vida, o sea, para... Tiempo de vida de los neumáticos, 30.000 kilómetros para el tema de los... ¿Cómo se llama esto? Se me fue de la mente. Tiempo de vida de los neumáticos, 30.000 kilómetros. Costo. Cada uno 120 dólares, 6 neumáticos. Este es el total por la unidad y este es el equivalente en soles. Nuevamente, a manera referencial se colocan las unidades de tiempo. Tiempo de reposición, bueno, venden a ser 12 meses. Costo por kilómetro. Esto es lo que más nos importa. El costo de los neumáticos, de toda la unidad, sobre el tiempo de vida, asumiendo que todos los neumáticos son de la misma marca. O sea, que tienen el mismo tiempo de vida. Claro está que si tú multiplicas ese kilometraje por la cantidad de kilómetros al mes, tienes un total mensual de neumáticos, pero en lo particular, ya les dije, y es lo mejor, a mi opinión, manejarlo todo por kilómetros. Finalmente, resumimos todo en esta pestañita. Aquí están todos. Seguros, infraestructura, conductores, bueno, mano de obra, uniformes, EPPs, para conductores, auxiliares. Gasos diversos, administrativos, GPS, celular, depreciación. Seguros. Y acá tienes el total de costos fijos. Acá tienes el total de costos fijos. Costos variables. De la misma manera. El petróleo. Mantenimiento repuestos. Neumáticos. Tienes el total de costos variables. Suma los costos fijos y costos variables. Los días de operación. Costo por día de operación. Tienes la cantidad máxima a transportar. ¿Y qué crees que va a pasar? Vas a dividir ese costo por día entre la cantidad de kilómetros, perdón, de kilogramos. De tal manera que esto tú cobras por kilogramos transportado. Esto tú cobras por kilogramos transportado. Tenemos acá una utilidad que estás agregando el 20%. Esta sería tu tarifa por kilogramos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios hasta acá, por favor? ¿Dudas, preguntas o comentarios, por favor? Costo por stand-by. Excelente pregunta. ¿Cuánto es tu costo fijo? Tanto. Entendamos algo. En el stand-by. Escribí mal. Stand-by. No. Stand-by. ¿Qué se consumen? ¿Costos fijos o costos variables? Díganme ustedes. Yo tengo una idea. A ver, quisiera leerlos, escucharlos. Cuando estamos parados por espera no programada, no solicitada, no anticipada, mejor dicho. El famosísimo stand-by, día parado, día muerto, como le quieran llamar. Máquina muerta, también le dicen. ¿Qué se consumen? ¿Fijos o variables? Pongo stand-by. Fijos. Fijos. ¿Por qué? Porque el camioncito no se mueve. Si no se mueve, no hay desgaste de máquina, desgaste de neumáticos, ni consumo de combustible. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tu total de fijos, entiéndase que esto es mensual, divídelo entre 30 o 26, depende de la cantidad de días al mes, pongamos que es 30. Y este es tu cobro por día de stand-by. Como mínimo, si tú quieres cobrar más considerándole un pequeño margen al stand-by, adelante. Pero, como mínimo, no deberías bajar de ese número. Para que vean la importancia de la estructura de costos. En ese ejemplito, tú debes cobrar mínimo 400. ¿Qué pasa cuando tú no sabes esto? Y viene el cliente, a lo mejor también, no por mala fe, sino él también no sabe. Y te dice, te ofrezco, ya por la molestia, 150 soles. Obviamente, si tú no sabes este número, a lo mejor aceptas pensando que estás haciendo el negocio de tu vida. Falso, no estás cubriendo ni la mitad de tus costos fijos por día. Para que vean la enorme importancia de conocer tu estructura de costos. Gracias. 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 ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no, nos quedaremos acá, por favor. ¿Se quieren preguntar algo, agregar algo más? Profesor, todo muy bueno, gracias. Nos quedamos acá entonces. La siguiente clase es la última. Vamos a procurar a demorar todos los temas. En caso falte tiempo, podemos coordinar alguna sesión más o media horita más. Ya lo coordinamos según avanzamos. Entonces, es todo por hoy. Muchísimas gracias. Estamos en comunicación. Gracias.